Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Scrip, el programa de cine, series y la vida. O sea, la juventud, la enfermedad, la muerte, los ricos, los pobres... O sea, las cosas que nos pasan fuera, las proyectan dentro y luego nos las escupen otra vez a nosotros. Esta semana os recomiendo una película que ya se estrenó la semana pasada, que es El Triángulo de la Tristeza, del sueco Robben Auslund, ganador de la segunda palma de oro en Cannes por esta comedia, esta parodia salvaje de los ricos. Es algo así como un White Lotus Premium, es como imaginarse por un agujerito ver como un imbécil como Elon Musk se va de crucero y todo le va mal. Es una parodia del capitalismo sin ser el capitalismo, es brutal, hiperbólica, divertidísima, autor, mainstream, que bien todo. Sí, que bien todo, pero no es El Ángel Exterminador de Buñuel, que es a lo que se parece. Y precisamente lo que tenía El Ángel Exterminador es que dejaba en suspenso muchas cosas, muchas reflexiones, muchos malestares. Y sin embargo, a mí esta película me parece que conecta muy bien con el momento que vivimos, que es el momento del cinismo total, del nihilismo absoluto, de nada importa, pero que le falta una reflexión final. Y entonces parece que estás parodiando, pero en realidad hay un deleite que no llega a ningún lado. Eso es lo que me parece humildemente a mí esta película de Robin Oslund, que, por otro lado, es magnífica, es virguera, es un mecanismo que funciona extraordinariamente bien. De hecho, tiene tres candidaturas a los Oscars. Mejor película, no extranjera, no, porque es en inglés, mejor dirección y mejor guión. Y ojo, que en los Oscars, quien vota las nominaciones son los propios gremios. O sea que, de hecho, en efecto, es una película que viene muy, muy valorada por sus compañeros, pero yo creo que tiene una mirada muy americana que a mí se me queda lejana. Hablando de grandes personalidades, de situaciones esperpénticas e incómodas, vamos a recibir a dos reinas del teatro, de la interpretación del cine y de las series, que son Candela Peña y Pilar Castro. Están ahora mismo en el teatro haciendo una obra sobre las relaciones laborales súper chunga, que se titula Contracciones, que ahora está en Madrid, pero dentro de poco hará gira por todo el país. Y también vamos a recibir a Carolina Juste, una mujer que no para, que no para, y nos va a venir a hablar de la última serie que ha hecho, Sin Huellas. Así que empezamos ya. Y como decía, abrimos la script con dos ladies, ladies del cine y del teatro y de todo el mundo mundial, Pilar Castro y Candela Peña. Hola, chicas. Hola, chicas. Bueno, me parece maravilloso. Fuisteis fundacionales viniendo a la script el año pasado, que es un programa, es como Supervivientes de la Vida. Oye, y aquí estamos. ¿Cómo estáis vosotras? Bueno, ¿cómo estáis? Muy bien. Sobreviviendo. Superviviente de la Vida. Pero estamos muy bien. Estamos en el teatro, estamos muy contentas. Bueno, estáis en la cima, porque yo he estado viendo vuestra obra de teatro contra acciones en el pavón de Badri. No es contra acciones. Pero tampoco estamos en la cima, ¿eh, María? Pero vamos a ver, no. Estáis en la puta cima. Me parece que se ha arrancado con un discurso muy positivo de, no, estamos muy bien. Hemos levantado esta función para poder comer caliente, por lo menos yo. Bueno, pues... Así de claro te lo digo, y para poder tener para lo fundamental, que es la luz y el agua. No, que estamos muy bien. Lo que pasa es que la función es muy dura, y todos los días meterse en esa cima, como dices tú. Es brutal. O sea, contadme, contad qué es contra acciones, qué es contra acciones, ese mano a mano que os echáis las dos, y por qué os habéis metido en este expulsivo. Pero en general. Yo primero cuento una cosa y luego tú cuentas el tomatón. O sea, es una crítica a cómo está la situación, cómo lo que yo quería decir, mi manera de sacudir al sistema, y mi necesidad de poder pagar la luz tal, porque yo no trabajaba desde el 20, esa era mi necesidad. Y luego encontrar una productora, un distribuidor tal, por eso escogemos este texto y es nuestra manera de eso, de sabemos que todos estamos dentro del sistema y no se puede mover, pero sí sacudir. Y luego, aparte, el texto va de una jefa de recursos humanos que llama a todos durante hora y media, que dura un poco más. No, menos, menos. Hora y once, pero se hace muy pesante. No, no, es una cosa tensa. Una jefa de recursos humanos y una empleada, Candela, que va pasando una y otra vez. ¿Y qué pasa? Bueno, pues mi personaje lo que hace es lo que hace el sistema con nosotros, deshumanizarnos. Te atornilla, ¿no? Te atornilla, sí. Hasta que no sabes ni quién eres, ni lo que haces, ni por qué lo haces, ni para quién lo haces. Bueno, ahora, qué difícil. A mí me parece que la obra es magnífica por la dificultad en la que va avanzando. Empieza como una comedia. Acaba, como acaba, que yo pensaba, Candela debe estar ahora como para tomarse Día de Vino y Rosas. O sea, cascarse un vodka. Sí, pero luego Pilar no me deja que beba, porque como tengo que adelgazar para la vida, me dice, Candela, no nos podemos... Bueno, no te puedes tomar un vino cada día. Cada día es miércoles, jueves, vienes, sábado y domingo. Bueno, agua con gas. Pero yo, por ejemplo, sí, me metería en Ribera del Duero cada día cuando acabo. Yo, antes de empezar la función, me metería en Ribera del Duero. Pero esto, vosotras habéis elegido un tema que es, yo creo que decíais, vais a hacer gira porque os apetece llevarlo por todas partes, ¿no? Porque todos tenemos... Claro, a mí lo que más me perturbó fue la sensación de humillación conocida, de conocer ese sabor tan... Yo también conozco ese sabor de humillación conocida. Pero también nos gustaría que la gente cuando viera el espectáculo se colocara en un sitio como de que el sistema es un sistema sádico y enfermo, pero ese concepto de trabajador también es terrible. Que aunque tú tengas que hacer las cosas por necesidad y tal, hay veces que el sistema actúa con nosotros como también nosotros aceptamos que hagan cosas con nosotros. Y uno tiene que asumir ciertas responsabilidades. Que es terrible poner pie en pared y decir... De verdad, de verdad. No, no. Tú lo que tienes que hacer es fundar un partido político. O sea, te digo que... De verdad. O sea, es que qué discurso, ¿no? Ostras, sí, es verdad. Sí, 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 sí. Pero es verdad. No sé, es que todas hemos tragado mucho. Pero en todas las situaciones de la vida, no solo en el trabajo. Claro. Además, ¿cómo vais evolucionando? No sé cómo han sido los ensayos. ¿Cuál es la dificultad? Porque es como el calvario, ¿no? El calvario de Cristo, los doce pasos. El director también ha sido nuestro calvario, te lo tengo que decir. Porque nuestro Israel Solá, madre mía, es el director de la Calórica, fundador de la Calórica. Pero es que nosotras arrancamos con una percepción del texto como que iba a ser algo como más liviano. Y cuando aquello empezó a tomar forma y ese director frase por frase nos ha ido metiendo en cintura, ha hecho como el sistema. Nos ha ido cerrando el embudo, el embudo que es que ya no podíamos pasar. Y cuando habéis hecho encuentros con el público, que es una de las cosas bonitas que está pasando ahora, que también los directores de cine dicen que hay un hambre por parte del público de tener contacto con los artistas, ¿no? Y de experiencia colectiva. O sea, yo flipo que se levantan mucho. O sea, cuando la gente aplaude y nos miran como ¡ah! ¡Déjate! Menos mal que... Como muchas ganas de criticar al sistema, de quejarse, de hacer... Bueno, yo qué sé. Sí, la gente además nos está recibiendo muy bien y es... No sé. Y luego cuando salimos de la función, pues viene mucha gente, a mí me viene mucha gente y me dice, yo os he tenido una jefa como tú, no sé cuántos. Y luego me dice, ¿dónde te lo has preparado? ¿Qué has hecho? ¿Dónde lo has visto? ¿Y dónde lo has visto? Bueno, pues he observado... Tenemos muchos ejemplos. Muchos ejemplos, pero para mí, lo más... Donde me he fijado más han sido los políticos. ¿Ah, sí? Sí. ¿En la displicencia? Sí, porque veo que hay muchos problemas que nos pasa, que pasa a la gente y parece que nadie se entera aquí, ¿no? Y lo que hace... O sea, por ejemplo, con el tema de la sanidad, ¿no? Yo en los ensayos, mi madre se puso enferma, tiene 80 años mi madre, estuvimos 12 horas en urgencias. Una persona que llevaba dos días sin poder tomar ningún alimento. Y ahí estaba, la señora que ha pagado toda su vida, ¿sabes? La Seguridad Social y ha pagado sus impuestos, pues con 80 personas, con dos médicos. Y le importa a alguien, no le importa a nadie. Absolutamente a nadie. Es verdad que la actitud de los políticos cuando hablan de cosas así, de, bueno, esto es así, ¿no? Es que uno se echa la pelota a otro, las comunidades, el Estado, el Estado, la comunidad, que hagan algo, me da igual quién. Pero es que es nuestro derecho, la sanidad. En lo nuestro también pasa. Pilar siempre va a los políticos a la sanidad, en lo nuestro también pasa. Este último año yo me he encontrado directores en un despacho que me han dicho, júranos que te portarás bien. Júranos que te portarás bien, coma, habrá niños. Y yo, directores que no me conocían absolutamente de nada. Yo en mi cara fue, esta gente cree que soy belcebú, satán. O sea, la herida que pueden provocar en ti es muy terrible. Soy la madre soltera de un niño de 11 años. La gente está muy generosa diciendo cosas muy agresivotas por sacar los proyectos para adelante. Y hay que tener cuidadito, hay que ser respetuoso con las personas. Y esto es pampa hoy, hambre va mañana. O sea, quiero decir, la marea baja y sube. Hay un día que a ti la toalla ni te cabe, pero hay otro día que a lo mejor tienes que andar 6 kilómetros para bañarte. Y nos va a pasar a todos. Y todas vamos a crecer. Y todas se nos va a caer el culo. Y todas un día fuimos modernas y te ves bailando como tu madre. No, y todas y todos. Esa es la más buena. Pero sabes lo que te digo, que te ves bailando. Claro, sí, sí. Que no se lo flipe la tía. No, es que nuestra profesión es una profesión de estar muy, estamos muy expuestos, ¿no? Y con muchas inseguridades. Yo creo que nos tenemos que ayudar un poquito más. Y tratar con amor, con respeto. Que no hay solamente el escaparate de los premios, de las alfombras rojas. Hay una trastienda. Hay una trastienda que cuesta mucho estar aquí. Que es muy difícil. Que siempre estamos en la casilla de salida. Que todos tenemos inseguridades. Y es como Eva del desnudo. Que es que un día te necesitará ese productor que un día te mandó a tomar por culo. Y te va a tener que llamar. Eso... Y vas a tener que ser, ¿sabes? Y siempre hay una Eva Harrington por detrás también. Claro, es la vida. Es la renovación. Yo, sin embargo, sí que veo que... Porque yo pertenezco a una generación en la que las mujeres... Habíamos hecho como un feminismo muy individual, ¿no? Pensar que las que habían caído antes, en algún momento no lo habían hecho bien. Y que tú lo ibas a hacer bien, pero sin apoyarte en los demás. ¿Sabes? O en las demás. Que yo creo que... Sí, sí, yo tengo esa sensación. Y yo ahora tengo la sensación de que las mujeres jóvenes miran más al pasado. Lo digo mucho porque la verdad. Es que me lo parece. Y esta obra me parece que es muy importante porque es una obra que dice... Me pasa esto, pero apelo a vosotros. A vosotras, ¿no? Claro. O sea, que no habla solo de las mujeres. Habla del sistema. Habla del sistema. Pero esta función, por ejemplo, si la hicieran dos hombres, el debate sería parecido. Pero si fuera un hombre y una mujer, habría abuso. Se establecerían otros discursos. Es un poco Tar, ¿no? Que es la película de Cate Blanchett que parece que empieza hablando del Me Too y luego acaba hablando del abuso de poder en el que todos estamos... Y todas alguna vez... Bueno, muchas veces, lamentablemente... Y también lo hemos vivido con mujeres, yo que sé. Las tías hay veces que llegan a puestos de poder tan apretadas, tan apretadas, tan apretadas que acaban comportándose como los hombres que criticaban, ¿no? Totalmente. Y vosotras... Es que, Candela, tú a veces en Instagram pones... Hablas a tu yo del pasado. ¿Cómo va vuestra relación con el yo del pasado? ¿Sabes qué pasa? Que yo soy niña, ya lo conté aquí otra vez, niña de pueblo. Y normalmente, los que curramos en Madrid, en cine y tal, las cosas son muy centralistas. Pero hay gentes de entornos rurales, de Extremadura, que también quieren ser actrices, que también quieren cambiar de sexo, que también... Y tú tienes como que normalizar ciertas cosas. O sea, un actor o una actriz no es alguien con una copa cóctel en la cubierta de un velero. O sea, aquí comes caca por un tubo. Es que, de verdad, son titulares. No, 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 pero fíjate, María, es que, María, te quiero contar una cosa porque es la primera vez que lo voy a decir, pero estoy rodando con un móvil un documental sobre el proceso creativo de nuestra función y lo está rodando otra amiga actriz que el día antes de yo decirle Mary, grábate esto, dejó el currículum para Mercadona. O sea, hablar de actrices que es que todas llegaremos a tener estas edades y queremos seguir currando, queremos seguir comiendo, queremos seguir tal... ¿Y ese documental por qué? Pues porque es que no me dejan hacer nada. ¿Y qué quieres contar? Pues quiero contar el proceso creativo, quiero contar la dificultad... La trascienda de los actores. La dificultad de ser actriz, levantar esta función que tanto esta señora como yo ideológicamente frente a esta función hemos tenido unas resistencias galopantes, pero galopantes que no había manera ni de aprenderse el texto. O sea, que hemos entrado en, yo qué sé, en terrible. Entonces dije, hostia, tenemos que contarle a la gente eso, que es que ser actor no es tener muchos seguidores solo y muchos likes y tal, que eso vale, pero que eso te va a durar mientras estés ternera. Una vez que el productor no te vea, que tú eres ternerona y tal y cual, a tomar por saco Mari Carmen. Entonces, que tú veas que esto es un curro. O sea, que Cate Blanchett, para acertar, ha estudiado alemán, ha estudiado piano. Es decir, que la gente no te nominan al Oscar porque sea monísima y de poca y aneurónica. En el discurso de los BAFTA dijo que esa película podía haber acabado con su carrera. Que yo me quedé como diciendo, pero ¿qué quiere decir? O sea, ¿por qué ella también ha desafiado el sistema? ¿Pensáis? O sea, que esto... La ha producido ella, ¿no? Claro, o sea, que hay que... O sea, este documental que estás haciendo, ¿estáis haciendo juntas? Sí, bueno, lo está haciendo Cate Blanchett, a ver cuando lo veamos. Yo he conocido con otra persona, es que no lo quiero decir todavía, mi codirector, que justamente lo conozco viendo un documental que él hace y yo me esperé para hablar con él y decirle qué pena me da que se tenga que contar la historia del diferente porque al sistema también le interesa decir esta es la tarada, esta es la complicada y tal para el sistema sentirse mejor también. Y es que, o sea, no sé, es que hay gente que hace pandilla para que a ti te vaya mal. O sea, ¿y pensáis que el mundo de los intérpretes y de las intérpretes ha cambiado con respecto a hace 20 años? ¿En qué sentido? Pues en esto, en el que ahora... Es que a mí me da la sensación de que el mero hecho de poder sacar temas al mainstream es ya importante el poder hablar de ellos, también con esperanza. O sea, con... Mira, ayer mi hijo estaba viendo una serie y me dijo una cosa, mi hijo tiene 16 años, me dijo, mamá, en esta serie todas las actrices, o sea, no tienen un conflicto propio, están apoyadas por un hombre. O sea, los hombres son los que tiene... O sea, y yo, o sea, es como si le hubieran iluminado a Dios y dije, Dios mío, qué maravilla. Algo estará haciendo bien, claro. Que mi hijo de 16 años se dé cuenta de esto. Y yo le dije, pues mira, yo he trabajado mucho así, Pablo. He trabajado mucho al servicio siempre de los hombres. O sea, he tenido muy pocos conflictos propios. Afortunadamente, ahora sí que se empieza a tener conflictos propios la mujer. Bueno, eso es que, claro, yo... Porque está de moda también un poco, ¿eh? ¿Creéis que está de moda? ¿No creéis que...? Espero que no sea una moda que se pase. Claro, o sea, es... Bueno, ojalá que no, pero quiero decir... Bueno, a ver, a ver, chicas, no nos hagamos las enrolladas, que tú tienes 45 años y te dan por culo, ¿sabes? O sea, tú no curras. Y si te ponen de protagonista, siempre te ponen enfada con una enfermedad, con no sé qué, con no sé cuánto, que esto ya lo hemos hablado mil veces. Entonces, quiero decir, que tías que su... Tar, pues se lo tiene que producir ella. Tar, no, claro. De hecho, Cate Blanchett es una actriz que está dirigiendo su propia carrera con su... Pero estamos hablando de Cate Blanchett. A nosotras aquí tengo que rodar un documental con un móvil, porque es que no te echan cuenta ninguna. ¿Con un móvil? No, no, pero yo sí que percibo... También yo fui a ver vuestra obra con mi hija, que tiene 22 años, y yo salí machacada pensando qué horror, que eso lo había pasado muchas veces, y ella decía, pues se está cambiando, esto se está cambiando. Pues qué maravilla. Esa esperanza... Pero tú has dicho antes una cosa que es muy interesante y es así, que nosotras luchábamos antes solas. Sí, yo tengo esa sensación. O sea, desde que nos educan, a mí me educaron, o sea, una madre muy machista y tal, y yo luchaba y luchaba y luchaba, y de hecho, o sea, yo me estoy tratando en esa lucha, porque es continua, es como si nos la hubiera tatuado, ¿no? Tienes que seguir adelante, adelante, adelante. Y llega el domingo... Claro, y llega el domingo y estás agotada, ¿sabes? De seguir adelante, adelante, ¿no? Y dices, madre mía. Entonces, ahora parece que, bueno, que nos ayudamos más, que podemos entender al otro en lo bueno y en lo malo. No sé, yo creo que sí que está cambiando. Ojalá que sí. Yo, por ejemplo, cuando ruedo con actrices jovencitas, yo soy la gota malaya con ellas. Sí, ¿qué les dices? No, pues eso, que es que esto hay que seguir. Y que esto son carreras de fondo, es que tú eres una profesión. Aquí no hay una meta. O sea, tú eres actriz con 20, serás con 30, serás con 40, querrás serlo con 50, con 60. Es que es tu profesión. Entonces, hay que vivirlo de otra manera y hay que ir haciendo surco. Surco para que te den tu sitio y tu espacio y tal. Yo me acuerdo el día del estreno que vinieron a vernos muchas actrices de una edad muy difícil para el cine. Porque yo sí que me doy cuenta que cuando pasas de una década a otra, te quedas un poco parada, ¿no? De los 20 a los 30, de los 30 a los 40. Porque hay algo que no saben ubicarte. Y entonces ellas nos miraban un poco como diciendo, es que no trabajo, ¿qué hago? ¿qué tal? Con 30, 30, con 40, porque ¿dónde las ponen ya? ¿Sabes? Ya no eres la chica guapa, tienes que pasar a ser madre, te suelen poner hijos muy mayores. Y depende de las carreras de cada una. Porque Pilar, por ejemplo, dice, yo he comido mucha mierda y ha estado mucho como de la guapa mujer al lado del señor. Yo incluso con esta cara, yo me lo he currado para no. Para no. Bueno, también he dejado de comer mucho tiempo, por eso es no es. Pero yo me acuerdo un día una charla que di con José Coronado y me dijo, ay, me encantaría currar contigo. Y le dije, es que yo quiero ser yo la ferretera de Entrevías. ¡Qué bueno! ¿Sabes? Es que yo quiero ser la estanquera de Vallecas. No quiero ser la mujer del que vende el tabaco. O sea, quiero decir, pero eso también forma parte de la impronta que tú tienes y de decir, ¿por qué no este tipo de mujer sin pertenecer al canon, sin ser el tal, no puedo yo currarme personajes que yo quiera? Y que... Es que nosotros estamos ya, bueno, estamos en una edad, sobre todo yo, que ya, o sea, me está llamando a la puerta a las abuelas. ¿Qué estás diciendo, Meri? Bueno, pues mira... Pero tampoco no asumas papeles que todavía no te encuentran. No, no, pero te digo, o sea... Mira Susi Sánchez que toda una vida, y también estos reverdeceres que... Claro, Susi Sánchez, que a mí me parece, claro, una actriz que dice, es que bueno, yo estoy flipando ahora, claro, porque ha ido comiendo... Nuestra Loli Dormenta. Claro, ha ido comiendo lo que ha ido pudiendo. O sea, que también yo creo que hay una mirada de más compromiso. Siempre fantaseamos con el reverdecer, pero hoy a veces... Pero Susi, ¿sabes lo que pasa? Que Susi es una persona, una artesana de esto. O sea, es una persona que ha trabajado el oficio. Entonces, todo lo que le viene ahora, que ella está flipando tanto... Yo que he tenido... No, yo he tenido la suerte de trabajar mucho con ella. Es que es una persona que ha trabajado mucho. Y ha estado en sitios muy de secundaria, haciendo grandísimas cosas. Y no ha tenido nunca esa necesidad de protagonismo. Y entonces, claro, cuando de repente le dan un buen papel, está preparadísima para eso. Yo últimamente, el sábado, o sea, la semana pasada vi vuestra obra, El sábado Bichungo, de Zaera, que veo que los actores que les está yendo fenomenal siguen con el teatro, pim, pam, pim, pam, Javier, Luis, es la gota malaya también. Claro, es la gota malaya y hay una cosa interesante, es que él se ha creado su monólogo sobre su vida y decía, todos vosotros tenéis un monólogo. Todos vosotros tenéis un... Claro, todos tenemos un monólogo, pero también ha habido una transformación en los actores y en las actrices en invadir el territorio del cómico, del monologuista. Tú eres una entreten... Dices que eres entreten... Yo no sé cómo lo llamas en tu... Entretenedora. Es entretenedora. Sí, pero yo no entretene... O sea, yo no hago nada, yo no entretengo en ningún sitio. A ver, hay una diferencia entre ser actriz cómica y ser cómico. ¿Sabes? Aparte, de hecho, yo no hago comedia nunca. Muy poca. Claro, es verdad. Yo no, yo entretenedora para vosotras, para mis amigas, para mi gente, pero yo qué coño voy a entretener si yo... Bueno, tú en la resistencia podías hacerte una resistencia tú sola. Uy, uy, uy. Sí, es verdad. Pero tiene mucho arte para eso. A mí me sacan ahí y me quedo así, como sillón. Claro, tú te tiras... Eso no necesitas separata. Claro, quizás el problema que transmites, Candela, es la que... Las chicas nos quieren para entretener, pero ni para pensar, ni para nada más. Y yo quiero también pensar. Bueno... No solo quiero entretener. Es que, de verdad, es un titular detrás de... ¡Pero no seas tonta, mamá! No, te lo digo así de tan serio. Es que me da la sensación que me tomas el pelo. No, no, no. Pero a veces... Dios, ¿cómo es, Candela? Repítelo, ¿cómo es? No, que las chicas hay veces que según qué lugares es como que te quieren tener allí para entretener y a la mínima que tú piensas te dicen... ¿Usted aquello? Salida, éxito. Hasta luego, Maricarma. Bueno, sí, sí. Pero mira, yo, por ejemplo, noto que Isabel Coixet, que ha sido una directora que ha apuleado mucho en la profesión. Yo veo que es una matriarca. Hombre. Ahora, o sea, veo que es una matriarca. Yo estoy encima, que es la Asociación de Mujeres Cineastas, porque nos dejan entrar a las periodistas. Yo solamente estoy mirando lo que hacen. Isabel Coixet hace unas clases, como una especie de mentora, el mentorship este. Arrea una caña y todo es aguantar, 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 apuntar, pero seguir tirando para la... Yo sobrevivo gracias a Isabel, muchas cosas, porque si no yo hubiera muerto. Isabel me decía, Candela, o sea, mejor hacer una mala película que no hacer películas. De las malas no se acuerda nadie. Trabaja, Candela, trabaja. Pero es que hay mujeres, o sea, cineastas, que está Isabel, y hay otras cineastas. Y yo quiero crecer como Isabel, no como otras que veo. Pero está muy sola. Muy sola. Y muy criticada, Isabel, ¿sabes? Porque como no es lo que... Se han burlado mucho de eso. Bueno, decía, en la alfombra roja de los Goya, me decía, yo he dirigido esta gala y al día siguiente me he encontrado en el país, medio artículo, poniéndome a parir por mi físico. Sí, sí, sí. O sea, que decía, ¿pero qué es esto? Sí, sí, sí. Y me encanta que dice, y lo dice. O sea, tiene, bueno, claro, es que Isabel te trae a Juliette Vinoz. Exactamente, a Sara Pony. Te trae a todos. Claro, claro. Entonces, yo también creo que es súper importante lo que hacéis. Los referentes que creáis. Porque, mira, Candela, pues hay candelitas tomando nota de tus titulares. Lo dudo, gorda. Yo lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. Yo creo que sí, Candela, que eres muy buen referente. Yo creo que eres muy buen referente. Pues no, que no se fijen mucho porque van a pasar un hambre que te pasas. Bueno. Bueno, pero ayudará. Mira, a mí, Candela... Aquí estoy y cuidado conmigo, ¿eh? Que amenazo con volver, María. Oye, ¿no me puedes decir más? Bueno, no, si yo no digo nada. Yo estoy con mi obra de teatro y tal, pero que estoy yo ahora... Lo que ha dicho Pilar ahora mismo de Susi. A mí el teatro siempre me da suerte, pero el teatro es que tienes la suerte de ser actriz cada día. O sea, en el audiovisual tú grabas seis meses, cinco, cuatro, tres, dos y ya está. Pero yo ahora estoy, pues bueno, entonces ahora si yo voy a audiciones, pues el músculo lo tengo fuerte y levanto más peso. Ah, sí. O sea, tienes esa sensación. Bueno, yo de hecho salí pensando, madre mía, ¿cómo está Candela? Me dieron ganas de ir a darte un beso porque la obra es tan costosa emocionalmente. Yo dije, pues mira, un beso, un golpecito en la espalda, estaría bien que alguien nos lo echara en algún momento. Que es otra profesión que también cuidadito, ¿eh? Cuidadito, nadie te dice, oye, ole tú en algún momento. No, hombre, pero te están mirando porque yo veo que hay, claro, es una profesión, es lo de mostrarse. Es una, una de mis hijas tenía un libro pequeñito de estos de Vese feliz, cosas de esas de autoayuda, y había, salía un pobre muñeco así mostrándose, ¿no? El pavor que provoca mostrarse. Y vosotras os mostráis. O sea, yo creo que eso es una valentía que no sé de dónde la habéis sacado, ¿no? Bueno, una valentía. Yo de mi madre. Una valentía, pero también pasamos nuestros procesos muy duros, ¿eh? O sea, cuando bajamos las escaleras para meternos en el escenario. ¿Cuál es la frase mía cada día? No va a salir hoy bien, no va a salir hoy bien. Siempre le digo lo mismo. Y yo, y yo, o sea, estoy atemorizada, o sea, como si no llevara, como si hubiera empezado en esto. Y dices, pero venga, me tengo que espabilar todos los días, porque en mi cabeza no puedes. Pero tú te refieres mostrarte como actriz o mostrarte como mostrarte. Yo no tengo ningún problema a mostrarme, porque eso es lo que te digo. Mi madre es 14 hermanos, ¿no? Y a mi madre no le han dejado nunca hablar. Y mi madre dice, igual que yo quería tener un hijo de pelo liso y que comiera de todo, mi madre lo que quería era un alguien para nunca. O sea, mi madre nunca me ha sentado en la mesa de los niños, nunca me ha dicho, tú pequeña, calla. O sea, me ha dejado hablar. Y si en mi casa, mi gente sacra, que son mis padres, me han dejado hablar, yo hablo en el mundo. Y si te molesta, chicos, y me tachas de problemática por hablar, si mi opinión puede ser un truño, pero la quiero decir, ¿sabes? Entonces yo mostrarme que Pilar sí que me dice a veces, Candela, te enseñas demasiado, ¿no? Sí, creo que sí. Te muestras. Sí, creo que tiene que tener un poco más. Soy mala actriz para la vida. Más mundo interior, ¿sabes? Tengo muchísimo, Pilar, y lo sabes. No, pero que te digo que más para ti. Lo que siempre te digo, Candela. Sí, es que los intérpretes, las intérpretes, estáis en el personaje, pero es verdad que hay… Pero entonces, ¿de qué vale quejarse? Si tú te quejas aquí en Petit Comité, para que no tal. Quejate aquí en la script, que lo vean los de Zamora, Teruel, Soria y Extremadura. Si tú te quejas, nosotras tres en el bar de enfrente, ¿quién te oye? Ni el camarero. Ayuda a la gente a que open, open. Yo de verdad estamos en año electoral. O sea, estamos en año electoral y de verdad… Sería ni un mojón de… No, 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 no. No tengo ansias de poder, solo tengo ansias de actuar, de crear, es mi única necesidad. Y con eso, nosotras sanamos y movemos conciencias. Con esta función, tú imagínate, la gente sale revueltas y nos han escrito un artículo, un muchacho de comisiones obreras y todo. ¿Y qué decía? No, que estaba muy bien, que se acercaba mucho a la realidad, ¿sabes? Ya te digo. Decía, esta distopía se acerca mucho a la realidad. Puso un tuit. Sí, yo me quedé con lo de pasa, Emma, pasa, Emma. Es que todos vivimos con mucho miedo, y sobre todo después de la pandemia. Sí. Estamos atemorizados, ¿no? No podemos dar ningún paso. Si te parece a ti un milagro que con la edad que tengas tengas este programa, ¿cómo está el tomate? Cuando eres una de las grandes cabezas que puede hablar de esto. Como dice mi madre, con el permiso del enterrador. Yo siempre, pero bueno, que creo que hay que seguir y que por eso yo creo que sí que es importante que estéis, que estéis luchando, que sea irreferente, que os atreváis y que os mostréis. Y una función de dos mujeres. Sí. Que no hablan solo de quejarse de que les va mal con los hombres. Bueno, es que ni aparecen. Bueno, ni aparecen ni hace falta en este momento. Pero yo creo que más que queja es hablar en alto, porque quejarse no vale para nada. Hay que seguir. Esto es un tubi continuo. O sea, quejarte no. Es hacer crítica, que la gente pensemos, pero quejarnos es que no nos sirve para nada. Es que hay que seguir. No, porque la actitud de la queja ya va con la derrota por delante. Entonces, pues nada, yo os agradezco muchísimo que hayáis venido. Os espero. La script siempre está abierta para vosotras. Es una alegría inmensa veros a transformaros. Igual cuando vengamos la próxima vez somos dos dragones. Hemos mutado a dragón. Bueno, no me hagas hablar de Juego de Tronos. Qué final de mierda. Era una mierda, pero el final ya ni te cuento. Hombre, o sea, ya es. Bueno, en fin, no lo voy a soltar por si hay alguien que no lo ha visto o le ha parecido bien que se haya encargado a la rubia. Tenéis que ir a ver a Candela Peña y a Pilar Castro en contraacciones. Que nos queda muy poco ya, ¿eh? ¿Os queda poco en Madrid? Sí, hasta el 19 de marzo. Y luego empezáis la gira. Pero este programa lo ven en toda España. Claro que sí. Entonces luego vamos a ir, madre mía. Sí, vamos a ir a Barcelona, vamos a estar en Burgos, Orihuela, Miranda del Ebro, Murcia, Sevilla, Valencia, Málaga, Tenerife, Palma de Mallorca. Bueno, pues on the road. On the road. Os vemos on the road. Muchísimas gracias. Es un honor realmente teneros aquí. Muchas gracias. Y nosotros seguimos en la script. Y seguimos con otra mujer poderosa, Carolina Yuste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Yo llevo un día, han estado por aquí y acaban de irse Pilar Castro y Candela Peña, que son pura energía. Y bien poderosas son las dos. Sí que son poderosas. Es interesante que, bueno, hablan de las etapas, de las etapas de la vida, las edades de la vida que son a veces complicadas. Bueno, tú estás, tú estás, tú trabajas mucho. Bueno, el año pasado he trabajado mucho, sí, pero ahora he tenido como un parón largo. Sí, sí. Claro, es que vosotros hacéis cosas, nos llegan y tenemos la sensación de que acabas de salir del western, de este Spaghetti Western, que es sin huellas. Una serie que es social, un Spaghetti Western, una comedia, un drama, lo es todo. Es todo. Yo el otro día la definía y me vino como así y digo, mira, es un disparate enraizado. ¡Qué bueno! ¿Podría desarrollar usted esa idea? Bueno, es que es un disparate. Es chulísimo porque a mí cuando me llegó esta propuesta y quedé con los showrunners y me contaron un poco, yo pensaba, bueno, es un despropósito. O sea, es un despropósito y puede salir súper bien o puede ser un despropósito. Pero es un despropósito positivo en el sentido de que creo que es un disparate porque el tono y el código es muy concreto y es muy arriesgado, yo pienso… Estas dos limpiadoras que se meten en un vergenal… Sí, es como la sinopsis así como tal. Son dos limpiadoras que las echan de currar y les tienden una trampa. Y claro, son las culpables perfectas para comerse el marrón que no se quieren comer los ricos, ¿sabes? Pero claro, el código es muy divertido, muy disparado, es muy concreto. Si te subes al autobús ese con ellas, te lo viajas de la leche, pero luego hay un pozo de una historia detrás, ¿sabes? O sea, habla mucho de cuál es la situación de estas mujeres, cómo son mujeres absolutamente invisibles, cómo ese trabajo, ¿no?, que son las mujeres de la limpieza, sobre todo en hoteles, está absolutamente denostado. Pero no se recalca, ¿no? O sea, yo viendo cómo la serie me doy cuenta de que no es en plan mira, piensa esto, ¿sabes? No se le dice al público, piensa esto. Pero bueno, yo creo que se le dejan preguntas que si te quedas ahí, bueno, a ver qué pasa. Me gusta mucho lo del disparate porque Carmen Maura decía que a ella el mayor reto que tiene es hacer real un disparate. O sea, que dice, toda mi carrera he intentado que los personajes que sobre el papel, digo, esto es imposible, darles corporeidad. Es que eso era una de las cosas más chulas. O sea, ese era uno de los grandes retos de la serie en general. Era cómo, en este tipo de código, que es, ya te digo, muy arriba, darle tierra y darle verdad, ¿sabes? Que de repente la gente que lo vea se crea a los personajes. Dije, y es chulísimo. Y como actriz mola un montón porque te permites jugar en un lugar que igual en otro te cortas más, ¿sabes? Porque te da como miedo que el otro diga. Uy, la Carol está absolutamente de mentira. Qué bueno, puede pasar, también te digo, pero... Bueno, Sin Huellas, que se estrena en marzo en Amazon Prime y va a 200 países. Eso a ti te... Es que, fíjate, hace unas semanas estuvo Aisha Villagran diciendo que estaba un poco flipada porque La Chica de Nieve, que es una de las más vistas, no sé qué, y entonces que dice, estoy un poco... Como que me choca porque no tienes la sensación de que te hayan visto, pero sabes que te están viendo. ¿Eso cómo lo llevas? No, no he sido como muy consciente en realidad. Creo que a veces nuestro mundo es como muy pequeño y yo me imagino la península, ¿sabes? Aquí lo van a ver en la península. Pero no sé, creo que no me genera como susto. Qué bien. O igual sí. Son las dos cosas, ¿sabes? Es como... O sea, en realidad es esta cosa... O sea, creo que el miedo que se genera más allá de que sea en 200 países es esta cosa de ¡Ay, Dios mío! No les voy a gustar, ¿sabes? Me va a parecer que lo hago fatal. Pero eso, pues, me pasaría aquí también, ¿sabes? ¿Y tú sufres mucho cuando te ves? No, ya no tanto. ¿Ah, ya no tanto? Ya no tanto, no. ¿Cuándo sufrías mucho? O sea, mira, no sufro si el proyecto me flipa, si el proyecto me gusta, si lo que estoy viendo la peli o la serie me gusta, soy capaz de distanciarme un poco de mí misma, ¿sabes? Eso está bien, ¿eh? Sí. O al menos es el ejercicio que he intentado hacer para no sufrir, ¿sabes? Porque al final verte te empiezas a ver todas las mierdas y todo lo que no te gusta y ahí, Dios mío, te acuerdas de ese día, ese día yo estaba fatal y esto lo hubiera hecho ahora de otra manera. Pero si el contexto me gusta, si me lo estoy pasando bien, si de repente me engancha la historia, intento pasar un poco de mí y no darme tanta importancia, ¿sabes? Claro, es que las actrices, los actores, claro, yo me imagino que he estado de tensión, qué mirada tan diferente cuando vas a ver también una película normal. O sea, estás ahí evaluando a todo el mundo, esto tal, esto cual. Claro. Sí, es un rollo, es un rollo, es un rollo, pero supongo que pasará en cualquier oficio, ¿no? Que si de repente vas a ver algo que tiene que ver con lo que tú haces. Yo ya te digo, me pasa lo mismo cuando voy a ver cine o cuando voy a ver una obra de teatro. Si al final la historia me engancha, intento no ser tan analítica y disfrutarla y no darnos tanta importancia y decir, chica, ve y pásatelo bien, ¿sabes? Ya está. No juzgues tanto, no seas tan juzgona y me lo creo, no me lo creo, lo hace bien, esto no lo hace tan bien. ¿Sabes? El plano este es chulísimo, Dios mío, que a veces es como que con la forma nos volvemos un poco locas. Yo ahora intento, a veces no me sale, a veces no me sale y a veces supongo que sale ese bichito que juzga, pero bueno, yo intento entrar, ¿sabes? Si al final en la cosa estoy entrando me da más igual que sea una peli mega independiente que nos cuenta una historia de la leche o que de repente esté viendo un blockbuster de la leche, pues yo qué sé. ¿Y en qué has cambiado tú desde el principio de tu carrera? ¿En qué dices he cambiado en esto? Pues mira, yo creo que, no sé si lo que voy a decir es verdad del todo, ¿eh? Pero, bueno, tú sabes que entrevistar a alguien que dice mentiras es maravilloso. Además, sí, es una mentira muy gorda. No, pero porque a veces una dice una cosa y luego se va a casa y lo reflexiona y piensa, ¿esto es verdad o lo he dicho porque es lo que se supone que tengo que decir, ¿sabes? Ah, no, no, aquí es verdad. Que a veces es un lío. Yo creo que es probable que ahora tenga un poco más de miedo. O sea, en el sentido de que, claro, yo antes no tenía nada que perder, claro, ¿no? O sea, yo no tenía trabajo, acababa de empezar, nadie me conocía y entonces era como, bueno. Y ahora, claro, supongo que en algún lugar aparece ese miedo que intento quitarme, ¿sabes? Y que intento todo el rato decir no, no dejes al miedo invadirte para la hora de experienciar la vida porque no va a pasar, ¿sabes? Intento como convencerme de decir, pero sí que es verdad que ese bichito de repente aparece, ¿sabes? El miedo como de repente, ¿y si ahora? ¿Sabes? Y si de repente esto se para y se estanca. Y eso yo creo que da susto. Intento quitarmelo y ya te digo, intento hacer como un ejercicio de, no, Carol, si esto sucede, tienes herramientas. Y además a mí que me apetece mucho crear, supongo que la vida fluirá, pero supongo que eso sí me sucede y a la vez tengo más confianza. Qué raro, es que la, claro, es así, ¿no? Es como un pepito grillo por un lado y otro por otro. Es verdad que si yo me acuerdo de mí cuando iba a los primeros casting, iba cagada porque, claro, que me cogieran suponía un cambio en todo, ¿sabes? En ponerme a currar, en poder pagarme el piso, o sea, suponían un verdadero cambio y yo creo que eso lo debía desprender de la leche, ¿sabes? Es en plan, en algún lugar, Carol va asustada y es cierto que ahora eso no lo tengo. Entonces tengo más confianza, me siento más con el derecho en algún lugar a contar las cosas que a mí me importan o a de repente decir, oye, yo esto lo veo de otra manera o de repente llegar eso a un casting como con aplomo. Entonces son como las dos cosas, ¿sabes? ¡Oh, qué bien! Lo de tener a plomo, es que eso es un gusto, son de las buenas cosas de las muescas en la pistola, ¿no? Es decir, bueno, eso te da tranquilidad. Y cómo tú, porque tú empezaste en el teatro, hay una cosa muy bonita de tu vida, es que dices que tu padre te inició en la poesía. Eso siempre se le mira a los padres y a estas madres que están poniéndose Mozart en la tripa, oye, porque a veces vas al teatro y ves a niños pequeñitos. Eso lo contaba Aaron Sorkin. Aaron Sorkin decía que sus padres le habían llevado tanto al teatro, y dice, yo no sé ni cómo les aguantaba. Entonces me parece bonito que tu padre te llevara tanto al teatro. O sea, que eso, que era orgullo decir, mira, ha servido, o sea, como esa fe. Es muy fuerte, ¿no? Porque siempre a veces preguntan, ¿alguien de tu familia es artista? Y yo, ¿no? Y luego pienso, bueno, mi hermana Bea canta increíble. Mi madre pinta, ha hecho fotografía. Nunca se han dedicado, digamos, como, o sea, nunca han cobrado por esto. Nunca han comido de esto, nunca han comido de esto, o sea, sus oficios centrales eran otros. Pero, y mi padre, cuando, o sea, ya a punto de prejubilarse, se sacó la carrera de Historia del Arte por la UNED, por puro placer. No, no, o sea, increíble. Y yo me acuerdo de pequeña eso, que de repente me iba a la cama y me leía La Vida Sueño, o de repente me llevaba a conciertos de la Orquesta Sinfónica de Extremadura, que son maravillosos, pero claro, yo con seis años hacía, papá, por favor, estoy aquí como tres horas. Y claro, yo, y luego me llevaba de repente al Teatro Romano, a ver las funciones, ¿no? En el Festival de Teatro Clásico. Y entonces sí que ha estado vinculado, ¿no? Y de hecho mi padre, que fue DJ, o sea, que ha sido como tal, en un momento dado fue programador de cine, el Don Benito, sí, sí, sí. Antes de empezar como la subida laboral, que ha trabajado siempre de otra cosa, ¿no? ¿Y de qué ha trabajado tu padre? Mi padre ha trabajado siempre en marketing, en una caja de ahorros allí en Badajoz. O sea, no puede ser más... Claro, claro, es que ha hecho... Y mi madre, que ha sido peluquera, o sea, mi madre ha sido peluquera toda la vida, pero ya te digo, ha hecho fotografías, estuvo en un coro, pinta que hace unos cuadros espectaculares. Mi hermana Bea canta increíble, mi hermano David el Pequeño toca el piano, o sea, es como... O sea, que erais una familia un poquito rara. Bueno, sí, no sé, mi culpa, esto es su culpa totalmente. O sea, que les pareció bien que dijera, quiero ser actriz. Sí, yo creo que en un lugar, o sea, nunca me dijeron, uy, Dios mío, eso ni se te ocurra, nunca. Supongo que en un lugar les dio susto, o sea, sí que yo recuerdo como la cosa de, bueno, pero vale, yo me quiero ir a Madrid a estudiar, vale, pero vete a una escuela, que tengas unas becas, que no sé qué, ¿no? Que tengas como la carrera y luego ya vamos viendo. Pero nunca... O sea, pero siempre me dijeron, venga, tira, vamos a ver, tira, vamos a ver. Pero claro, porque en algún lugar fue por su culpa. Claro. O sea, claramente fue por vuestra culpa. Claro, no es el principito. Sí, sí, no, me leía desde la vida, sueño, el Quijote, Mortadelo y Filemón, o sea, todo. Sí, sí. Y luego no han tenido susto ellos cuando empezabas. Sí. De decir, ay, madre mía. Sí, supongo que sí. Pero supongo que era el susto de poder tener un sostén. Claro. ¿Sabes? Bueno, evidentemente el susto que tendrían cualquier padre si de repente... Porque obviamente está... O sea, yo me siento mega privilegiada, o sea, de todas las personas que somos, ¿no? El otro día lo hablamos, lo decían en los Goya, nuevamente los datos son solo un 8%, o sea, poder estar dentro de ese 8% que es donde yo estoy. O sea, poder pagar el piso trabajando. No, es que es una relajación. Es que yo, ¿ves? Eso también lo noto, la diferencia de mí de antes. ¿Sabes? Yo ahora tengo una relajación porque tengo un sostén en el que sé que el mes que viene puedo pagar la casa. Y eso cambia todo. O sea, tu energía con respecto a la vida, claro, cambia. Porque no estás... Porque si yo tengo que estar todo el rato pensando cómo pagar el piso, cómo no sé qué, cómo tal, estoy en ese susto, ¿a qué te va a dar tiempo? ¿Qué te vas a poner creativa? No, porque es que no puedes. Claro. Entonces, eso sí que lo noto y supongo que ese es el miedo que tuvieron mis padres cuando yo les dije que me... Al principio, ¿sabes? Porque al principio, bueno, pues yo he tenido muy poco dinero en la cuenta, he estado muy asfixiada y pensar a lo mejor mis padres que va a ser siempre así, yo creo que eso era lo que les daba susto. No tanto un juicio con respecto al oficio, ¿sabes? ¿Y qué cambios ha habido con respecto a cuando has empezado tú ahora en la industria? O sea, tú como... Bueno, es que tú... ¿En qué año empezaste? Yo creo... Pues mira, yo lo primero que rodé, de lo primero que rodé fue Carmen y Lola y eso fue en el 17, ¿no? Ah, es verdad. Pero bueno, yo ya había hecho teatro antes, pero tampoco mucho antes. Yo creo que yo empecé a trabajar con 23, 24 o algo así. O sea, que como quien dice hace seis años. Hace siete, ocho años, sí, sí. O sea, una pasada. Y Carmen y Lola fue una película bastante... Puso bastante patas arriba todo, ¿no? ¿No tuvieras la sensación? Sí, viva Arancha. Sí. Sí, viva Arancha. Arancha Echevarría que debutó con 50 años. Yo me acuerdo de eso como algo que era... Cuando le dieron lo del Goya a Ópera Prima, dices, madre, ¿pero qué nos pasa? ¿Cómo se puede? Yo le recuerdo a ver... Porque hay mucha gente, muchos cineastas, hombres y mujeres han debutado muy tarde en este país. Sí, sí. Bueno, porque yo creo que todavía tenemos como un juicio de que de repente la gente más joven todavía no puede a lo mejor dirigir, ¿no? Que necesitan como más... Y Arancha, yo me acuerdo que ella lo decía mucho, dices, que estoy haciendo mi primera peli con 50 años, ¿eh? Sí. O sea, me ha costado y ella ha trabajado en todos los departamentos sabidos y por haber de la industria, pero Carmen no lo fue, la primera peli que ella dirigió y le costó sacarla adelante muchísimo. Bueno, es que era súper difícil porque aquella historia de lesbianas gitanas, que además hubo un movimiento de una asociación de feministas gitanas que la pusieron a caldo sin haberla visto, que luego yo creo que ha sido una película muy importante, ¿no? Y que ha dado visibilidad a las lesbianas en general. Sí, o sea, para mí evidentemente lo ha sido, creo, o sea, entiendo en un lugar también el susto de estas mujeres cuando de repente iba a salir esta peli, porque, bueno, porque son muchos años de juzgarlas y de repente igual había un miedo, ¿sabes? De, oye, va a volver a pasar lo mismo, no quiero que de repente haya una peli importante, ¿no? Que nadie sabíamos que iba a tener esa relevancia, porque era una peli con un presupuesto bajísimo, una primera peli, pero que de repente fue como... ¿Que fue a Cannes? No, 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 es que claro, es que fue a Cannes, y de repente fue como un efecto dominó en el que allí flipamos muchísimo. Y yo me acuerdo de que vinieran muchas chavalas por la calle o que me escribieran muchas chavalas por las redes. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo de de repente decirme, a mí me pasa eso, yo he vivido esa experiencia, o madres de decirnos, me acabo de dar cuenta de lo que sufre mi hija. O sea, viendo la peli me he dado cuenta de lo que sufre mi hija, y de repente derribar estructuras en... O sea, ya no ni de coña solo en la gitana, sino en todas, ¿sabes? Por supuesto, yo creo que abrió una... precisamente porque como hay un sesgo de desprecio a los gitanos de decir, yo estoy por encima, yo no voy a hacer eso, y sin embargo muchas familias se dieron cuenta de que tenían los mismos prejuicios y expulsaban a sus hijas de la tierra de la misma manera. Pero es que esto pasa en todas las familias, porque vivimos en un mundo homófobo. Totalmente. Claro, entonces da exactamente igual. Yo tengo colegas que lo han pasado mal con sus familias, y bueno, es que lo vemos en las noticias, que sigue habiendo ataques homófobos y de payos, o sea, no tiene nada que ver con eso. Todo existe. Oye, y has trabajado en Chinas, con el que es la última, pero tienes papel grande. No, es chiquitito también. Es chiquitito, bueno, pero mira tú... Sí, pero es precioso, pero es precioso, y además es muy bonito porque el personaje que yo hago tiene mucho que ver con Arantxa. Qué bien. Bueno, Arantxa que es una valiente total. Caliente total. Y tú, siempre me hace gracia porque tú dices que tu generación no ha estado muy representada en el cine. Yo creo que esto empieza a cambiar. De repente yo empiezo a ver como historias de... Bueno. A ver, a ver, que aquí hay plancha. No, no. O sea, sí que creo que empieza a cambiar y de repente vemos que ahora ha salido Cardo, ¿no? Que están Ana Rojas y Claudia de repente contándose. Y hay yo creo que muchos retratos que están sucediendo. Yo tengo la sensación que nuestros 2000, o sea, las que fuimos adolescentes en los 2000, que aquello fue muy fuerte. Es que fue muy fuerte. Ahí cambió el mundo, ¿eh? Sí. Ahí cambió el mundo de una manera tremenda. Sí, y es como que a veces yo tengo la sensación que estábamos ahí como en un impas, ¿no? No somos la generación de los 80 y tampoco somos los que han venido después de los 2000, ¿no? Entonces estamos ahí en esos que nacimos en los 90, pero que nuestra adolescencia fue con el no a la guerra, el 11M, Operación Triunfo, Gran Hermano, o sea... Y tú, por ejemplo, ¿los móviles cuándo llegan a tu vida? Claro, yo más tarde. O sea, yo creo que con 15. Tú de pequeña no veías, no hacías como los niños ahora que hacen así a los libros. No, yo iba a las cabinas a llamar por teléfono y mandábamos mensajes desde las... Bueno, íbamos al telefonillo de tu amiga, le decías baja. Claro, no, no. O sea, eso ha habido como un cambio. Entonces yo a veces me siento mega lerda para la tecnología. Mega. O sea, y digo, no puede ser. No puede ser porque voy a estar muy jodida de aquí a 10 años. O sea, Carolina, por favor, ponte la pila. Tienes que ponerte, vamos. Sí. O sea, ¿y cómo fueron esas adolescencias en los 2000? Para mí difícil. ¿Por qué? Para mí difícil. Bueno, por las situaciones personales. O sea, tuve una adolescencia compleja tanto en el cole como con mis primeras relaciones. Y también, por ejemplo, no sé qué tal Madrid y Barcelona porque no ha sido mi experiencia, pero yo creo que las que éramos de provincias chiquititas no teníamos muchas posibilidades. O sea, las posibilidades de fines de semana a nivel cultural, por ejemplo. Claro. Porque tengo el privilegio de tener los padres que tenía. Sí. Pero yo recuerdo que lo que llegaba era salir el jueves de hace botillón a las fiestas universitarias, que está muy bien, que nos lo hemos pasado genial. Pero cuando eso se convierte en una dinámica en el que es tu única manera de salir un poco de la rutina, termina siendo una mierda. Y luego yo creo que también nos pasó que fuimos un poquito engañaditas con la cosa esta de la meritocracia, ¿sabes? Como si estudias, si trabajas, si no sé qué. Entonces yo creo que somos una generación que ahora mismo está agotada. O sea, que hicimos mucho esfuerzo con esa edad que además… O sea, cumplir todas las expectativas. Hay que hacer esto, hay que estudiar tal, que tal, tal, tal. Y que además no teníamos la información que yo creo que tienen ahora las chavalas de 15, ¿no? O sea, yo no sabía lo que era el feminismo. O sea, había cosas que me ponían de mala leche y que me enfadaban, pero no les encontraba un… Claro, no habíamos estado teorizados. En nuestro lenguaje, yo a veces lo digo, creo que nos faltaba lenguaje en algún lugar, ¿no? Que el lenguaje al final es algo que se incorpora en el cuerpo para vivir y materializar la vida. Nos faltaban esas palabras. O sea, a mí me faltaba entender que lo que me estaba pasando tenía que ver con una sociedad machista y con unos comportamientos y unas relaciones tóxicas y unas relaciones de maltrato. En aquellos momentos decíamos, es que es una cosa de celos y de pasión. Bueno, es que hasta hace muy poco los crímenes machistas se llamaban crímenes pasionales. Claro. Entonces, yo creo que muchas de nosotras teníamos muy poca información y entonces lo pasamos muy mal en ese momento. Y que hemos sido conscientes de que lo pasamos mal después. ¿Sabes? Sí, y que no hay una representación de… Porque yo sí que lo he oído varias veces, como que los millennials, la gente que tiene ahora 30 años, no ha tenido ficciones que les representaran, ¿no? Que venían… Eran muy americanas, estaban muy idealizadas, mucho amor romántico… Exacto. Es como que, en mi sensación, ¿no? Es como que no estamos… O están idealizadas desde lo naif y los no, no sé qué, o éramos unos delincuentes, ¿sabes? O sea, como que no se ve la herida. Mi sensación es esa igual, ¿sabes? Como que en nuestra generación no… Como quizá las personas que lo han contado no eran de nuestra generación, no hablo queriéndolo hacer a malas, sino que simplemente no se veía la herida. Es como si yo ahora, aunque lo intente, que me encantaría hacer una peli sobre las chavalas de ahora, de 15 años, hay un lugar en que su herida es diferente a la mía en aquel momento. Pero por eso es guay y por eso yo, por ejemplo, tengo este impulso de hacer algo y por eso me encanta cuando de repente veo a chavalas de mi edad que se están viniendo arriba a escribir y a dirigir porque, hostia, hay que darle dignidad a esas chavalas que fuimos, ¿sabes? Sí, bueno, la propia película Chavalas de las Colás habla también de chicas de la clase obrera que se quedaron ahí en el limbo, que no han tenido representación, que volvían con vergüenza las que salían. Claro, y que se dignifican. Porque otra cosa de la que pasa es que siempre dignificamos mucho a la que se va, ¿no? A la que de repente, ¿no? A la que triunfa, ¿no? A la que triunfa de manera social y de repente que es triunfar. Depende de pa' quién y depende de tu corazón, ¿sabes? Pero siempre en la ficción se pone mucho en valor, pues eso, la que se va, la que de repente consigue el trabajo, que consideramos que es lo más. Pero a lo mejor, si te pones a mirar, también hay que dignificar y darle ese valor a la que decide que triunfa si se queda cerca de su gente, en su casa, en su tierra. O sea, yo soy de Badajoz y llevo 12 años en esta ciudad y empiezo a darme cuenta que llevo muchos años fuera y que mi hermana tiene 14 años y que cuando yo me fui tenía uno. Claro, ¿sabes? Y que a mis padres los veo. Bueno, es que son muchas cosas a las que renuncias. Y tú notas el desarraigo. O sea, Madrid te ha hecho sentirte... Bueno, no sé si era Inma Cuesta que decía que cuando llegó a Madrid lo que le desagradaba es que la gente no saludaba. Entraba en una tienda y nos decía buenos días. O sea, que Madrid impone un ritmo, una frialdad. ¿Tú te sientes desarraigada? No, no, no. O sea, yo por un lado siento que Madrid es absolutamente agotadora. O sea, la cotidianidad de Madrid es asfixiante. Esto es así. Vivir en esta ciudad cuesta muchísimo a una gente más que a otra, evidentemente. Pero, por ejemplo, yo siento que Madrid acoge súper bien. O sea, como la mayoría no somos aquí. Claro. Hay algo de que ninguno somos de Madrid. Entonces, pues, vayamos a hacer equipo. Eso sigue pasando. Entonces, yo eso sí que lo noto. Que hay algo de cuando yo vuelva... O sea, también depende del momento. O sea, hay momentos que digo, mira, Madrid, no te quiero volver a ver nunca. Me quiero ir. Y luego hay momentos que estoy fuera que pienso, ay, volvería un rato. Pero... La verdad es que la gente de tu generación tiene gracia. Es verdad, pensando en Carto, en cómo se han representado. Que, por ejemplo, en esta última temporada les ha dado como por el tema así más religioso. Tú, en cambio, eres más de horóscopo que... Yo flipo. Digo, horóscopo. Pero, por favor, ¿quién habla hoy en día del horóscopo? O sea, ¿pero qué pasa? Pero a mí me encanta. O sea, yo creo que... O sea, ¿podemos ser iguales todos los que hemos nacido en noviembre? No, es que, bueno, es que es mucho más la carta astral. No, sé qué. No. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Yo considero que yo no tengo ni idea de nada. O sea, me parece a veces que el ego humano, pensando que lo único que es capaz de pasar por la razón es lo real, ¿no? O sea, el 95% de lo que existe en el universo no lo podemos traducir, no lo conocemos. Y el 95% de lo que nosotros somos es subconsciente. Entonces, a mí lo que me pasa es que me gusta colocarme en un lugar de decir, vale, ¿esto qué es? Venga, cuéntame. Igual descubro cosas nuevas que tienen que ver con cosas que en principio yo no entiendo desde mi capacidad limitada de pensamiento. ¿Sabes lo que te digo? Es muy, claro, muy interestelar, muy a lo bestia. Pues sí, pues para arriba. Pero si somos átomos, quiero decir, si estamos... No lo sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Y me gusta, me gusta, me lo paso bien. Y creo que además hay algo de... O sea, eres muy todo a la vez en todas partes. Muchas posibilidades. Sí, claro. Sí, exacto. Sí, ahora estoy ahí. ¿Sabes? Igual de... O sea, estoy en el momento en el que si alguien viene y me da información nueva que yo no conozco, pero que puede ser posible, de primeras intento escuchar. Porque antes no lo hacía, ¿eh? O sea, yo además tengo un amigo que me decía, eres una fundamentalista. Porque es como que asumo una verdad y es eso y ya está. Y entonces ahí ahora estoy como en un momento en el que digo, bueno, igual, igual no. Espérate, ¿sabes? Vamos a recabar información. Y luego también cada uno elige su propia aventura. O sea, esto es así. Sí, aquí. Eliges en lo que puedes, claro. Claro. También me refiero como que al final cada uno elige en qué creer. Pero vamos a ver, ¿tú qué horóscopo eres? Yo soy Leo Ascendente, Leo. ¿Y eso qué significa? Fuego, fuego, fuego. Yo qué sé. En principio sí. Bueno, no lo sé, no tengo ni idea. Hay gente que sabe muchísimo. Pero vamos a ver, tú empiezas una película y dices a ver dónde está hoy mi constelación. No, a tanto no llego. No llegas a tanto. A tanto no llego. No, pero lo que sí que creo, o sea, es que no tengo ni idea del horóscopo. O sea, a mí es porque me hace gracia y me lo paso bien y a veces de repente digo, uy, mira, pues sí. Pero sí que es verdad que sí que pienso que somos energía y si las cosas se mueven, si la luna me afecta, o sea, si a mí las mareas me afectan, pues los movimientos me afectan. ¿Sabes lo que te digo? No, no, me parece, claro, yo no había pensado nunca eso. Pero a la vez te digo que todo lo demás que no es, o sea, a mí lo que me hace a veces es como que considero que diferenciamos mucho, ¿no? Si me pongo más lunática en el sentido de la luna, mi ciclo metrual en los 28 días de regla, como que de repente eso no puede casar con otro tipo de pensamiento. ¿Sabes? Yo creo que lo que me pasa es que a veces creo que lo dividimos todo mucho, que es como o esto o esto y a mí me apetece ver qué pasa si lo juntamos. Hay otras posibilidades. Y tú dices que estás escribiendo, estás pensando en crear. ¿Qué tipo de obra te gustaría hacer? ¿Qué película? ¿Qué obra de teatro? Supongo que al final la forma sucederá. O sea, de momento yo estoy ahí como estamos intentando con un amigo mío que escribió un monólogo sobre el bullying. Espectacular. Estamos intentando moverlo para dirigírselo. Luego yo estoy escribiendo también algo que no sé si terminará siendo una peli o terminará siendo una obra de teatro o terminará siendo algo más ensayo, novela, narrativa. No lo sé. De momento yo estoy haciendo, ¿sabes? El ejercicio de llego y hago pi, 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 y saco, y saco, y vomito, 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 vomito. Y luego supongo que la forma aparecerá. No sé, me gustaría muchísimo, supongo que en algún momento, dirigir una obra de teatro, ¿seguro? ¡Qué maravilla! Y hacer una peli para contar quién fuimos, quién fuimos nosotras con 15. Esto me apetece muchísimo. Bueno, me has dejado con ganas de encerrarte en una habitación a que lo escribas. Carol y Ayuste, muchísimas gracias por haber venido a la Escripción. Me has iluminado. Ay, gracias. Sí, porque es verdad que mirar a las cosas hacia otro lado, es verdad que siempre vamos como con las orejeras puestas. Sí. Bueno, pues es que ya es así de refrescante. Así que muchísimas gracias. Y luego no tengo ni idea. Luego digo todo esto y luego digo, oh no, pues de lo contrario también, ¿sabes? Bueno, es que es todas las posibilidades. Bueno, a mí lo que me pasa es que me peta la cabeza con esto. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Igual de repente en un año te digo todo lo contrario. Bueno, aquí estamos. De momento te vamos a ver en sin muellas, a ver qué tal ese disparate que te propusieron y que te has divertido tanto. Genial. Bueno, pues lo dejamos aquí. Volvemos la semana que viene en la Escripción. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.